Los BABYS Que buena te ves cuando mueve ese cú Mami mueve ese cú Que rico mueve ese cú Que como me gusta ese cú Que rico mueve ese cú Dale mira como baila, como esa mami mueve la nalga Se pone tacón y se pone vinibarda Baila de fiesta y perria de espalda Con ese ritmo en la paranda Pompi pa atrás, pomp, pompi pa atrás Mueve la nalgota pa'lante y pa atrás Pompi pa atrás, pomp, pompi pa atrás Que tú se me bailando bien sexy mamá Pum pum pum, dale dale pum pum Que rica te mira moviendo ese cú Pum pum pum, dale dale pum pum Que buena te ves cuando mueve ese cú Mami mueve ese cú Que rico mueve ese cú Mami mueve ese cú Mami mueve ese cú Mami mueve ese cú Pum 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 pum, dale dale pum pum Que rica te mira moviendo ese cú Pum pum pum, dale dale pum pum Que buena te ves cuando mueve ese cú Mami mueve ese cú Mami mueve ese cú Mami mueve ese cú Los Baby del Flow Mario Isabel DJ Drag Ando con Alex Rock Ya tú sabes quién eres Somos